¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo súper increíble y lo estarán viendo en este preciso momento y es que exactamente como lo ven, todo es diamante absolutamente todo es diamante, obviamente hay algunas cosas que creo que no lo es pero todo viene a ser diamante exactamente, no es que tú pisas y lo conviertes en diamante, no todo es diamante y sinceramente siento que me voy a rayar muchísimo porque no voy a, o sea, si se dan cuenta la madera es diamante y de hecho no sé si eso sale, o sea, no sé si al picar esto sale diamante la verdad es que de un momento para otro todo se volvió diamante, pero en fin, espero que ya hayan dejado su like ya si hayan suscrito, si aún no están suscritos, también recordarles que tengo segundo canal que va a estar en la descripción y también está en el apartado de canales, o sea, en mi canal ahí donde dice canales, ahí pueden encontrarlo y pues cuando lleguemos a los mil subs vamos a subir videos allí como tipo Bebe Noob, como tipo Roblox quizás puede ser, puede ser que haya un multiverso increíble y pueda en alguno que otros videos regresar una morita antigua puede ser, pero dependerá a ustedes del apoyo que le den a este video y a los videos que van a estar en el segundo canal cuando lleguemos a los mil subs, pero en fin, para no molestarlos más ay, también decirles que va a haber Roblox ahí para la gente que le gusta bueno, para no molestarlos más, vamos a resolver las dudas que tenemos porque yo también tengo esta duda y quiero saber, bueno, esto es madera, a ver, si rompemos esto, nos va a salir diamante ok, no, nos sale madera bueno, nos sale diamantes pero creo que esto de aquí termina siendo madera de la misma forma o sea, no es que sea diamante si están escuchando si llegan a escuchar, viene a ser madera o sea, tiene el sonido exacto de que es una madera entonces, creo yo ok, esto es tierra por como lo acaban de escuchar, esto es tierra el problema de esto es que no voy a poder diferenciar muy bien las cosas vamos a poner ok, es madera diamante madera ok, la mesa, por lo menos la mesa es normal bueno, los palitos también y he de suponer que el pico ajá, exactamente, el pico igual ¿saben cuál va a ser el problema? como lo están viendo y puede llegar a pasar es que no vamos a poder diferenciar bien si es que la piedra de esto va a llegar ok, esto es piedra, por ejemplo porque acabamos de 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 el sonido, yo creo que el sonido nos va a servir mucho en este en este gameplay porque la diferencia o sea, la diferencia de las cosas no está está bastante complicado de hecho, está bastante complicado saber cómo encontrar iron cómo encontrar diamante y yo creo que vamos a intentar a ver si es que llegamos a encontrar eh, diamante porque la cosa está eh, a ver esta es tierra ok la cosa está bastante difícil si lo están viendo exactamente la cosa está muy complicada vamos a hacer esto creo que la ok, esto es la piedra la piedra por lo menos si se ve piedra porque si no ya tuviese una confusión mental brutal ok tenemos esto y vamos a agarrar un poco más de de madera que que supongo que esta es madera de roble porque por el tipo de hojas al menos en la hoja también se ve y esta es una madera clara si se dan cuenta ¿no? por la por la hoja o sea, me puedo guiar tanto tanto por los sonidos y por algunas cosas que aún se ven como de manera normal pero mira, esta es tierra por ejemplo ya lo iba ya lo iba a talar pero pero pues eso o sea, la diferencia sinceramente es es muy poca y nos puede bueno, acabamos de agarrar tierra no la quiero agarrar porque si no me voy a confundir con la madera la diferencia es bastante bastante poca entonces vamos a ver si es que podemos eh bueno, este este ya es de si, miren ya tengo ok tengo diferente madera porque ya he agarrado madera madera de esta clara de la clara pues pero por lo menos es madera así que vamos a agarrar un poquito más de madera y vamos a ver si podemos encontrar algo de comida que que no no tenemos y nos haría falta así que vamos bueno, esta es madera blanca como pueden ver ahí está igual es un problema mío el tenerlo esto en inglés miren acá o en el birch ya sabemos que es madera madera blanca y si no lo sabían pues ya lo saben agarramos un poquito más de madera para que no nos falte ya porque han habido videos en donde nos hemos metido a la cueva y y han directamente nos hemos metido sin madera y ha sido un error brutal no tenemos comida esto es madera ya refinada y esta va a ser madera también refinada vamos a hacer esto en palos porque vamos a necesitar antorchas vamos a necesitar sí o sí y esto ya de por sí es ok madera refinada como pueden verlo y esto de acá es madera no refinada y la vamos a dejar ahí para no confundirnos ok ok a ver vamos a intentar encontrar ok hay una colmena de abejas vamos a intentar encontrar comida que es lo que necesitamos ahorita en este momento tenemos ahí una cueva pero la cueva no la queremos queremos comida y necesitamos comida antes de que sea demasiado tarde por ahí creo que vi una ok los animales tienen la misma la misma característica que son animales no hay nada cambiado todo normal de hecho tengo ok no tengo suficiente piedra y esto me va creo que esto es piedra exactamente y esto me va a servir para poder para poder hacer hornos y si esto es que no encuentro carbón porque todo como pueden ver es diamante voy a necesitar hacerme carbón vegetal para poder bueno ok se estierra para poder hacerme antorchas esto vendría a ser mucho ya la suerte esto ya tendría que ser mucho la suerte no creo que me pase minecraft con esta dificultad porque la dificultad esta de verdad esta muy hard osea literal no veo nada no diferencio nada pero si les gustaría que me pase esto probablemente me lo podría pasar en stream y y la verdad es que tendrían que dejar unos cuatro mil likes para que eso llegue a suceder porque esta bastante difícil como para cometer ese reto entonces vamonos a buscar comida que eso es lo principal ahorita que necesitamos no se si encontremos aldea o encontremos animales pero la cosa es encontrar rapidamente algo que comer y y ovejas porque necesitamos una cama no tenemos cama no tenemos comida y eso esta bastante complicado esta bastante extraño también ver un mundo de minecraft lleno de de diamante es como que te da ganas de decir no ya me pasé minecraft tengo todo un montón de diamante pero no la verdad es que no hay nada de diamante aquí al menos eso es lo que uy ovejas eso nos va a servir muchísimo para hacernos una cama vamos rápidamente a deshacernos de ellas mentira vamos a llevarnos un lugar mejor aquí esta vamonos a llevar un lugar mejor ahí esta y nos hacemos rápido una cama que no debemos perder el tiempo ahí esta nos dormimos que si no vienen ahorita los monstruos y nos terminan matando que no tenemos armadura no hemos encontrado nada así que nos llevamos la cama nos llevamos la comida que bienvenida sea para nosotros ok tenemos ahí más comida y por aquí habían dos ovejas más que me van a satisfacer ah era era tu hija perdón nos llevamos esto y por allá hay un poquito más de comida que ya tendríamos como para cocinarla y pues poder sobrevivir al menos un poco ahora la verdad es que yo no sé hasta qué punto vamos a hacer este reto no sé si el reto va a ser por lo menos hacernos una pieza de iron porque o sea si se dan cuenta es muy difícil lograr picar iron porque no vamos a saber dónde está el iron esa es la complicación esa es la diferencia de todo esto de hecho vamos a hacer esto y vamos a cocinarlo con madera y mientras queso se cocina con madera que no tenemos comida hay que aprovechar ahora hay más más esto hay que hacer también carbón vegetal que el carbón vegetal nos va a servir pues como carbón para hacer antorchas y poder ver en las minas porque en las minas no vamos a poder ver nada y tampoco vamos a saber dónde está el carbón va a ser una suerte literal encontrar ese tipo de cosas a ver ya no puedo ni correr no puedo ni esplintar se dice esplintar no me acuerdo la verdad ok tenemos esto la vamos a comer ya ahí está nos acaba de regenerar todo nos acaba de regenerar todo mientras que eso se cocina vamos por las ovejas que habían por aquí había acá había una oveja y bueno en fin espero que ya le hayan dejado uy 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 los lagazos espero que ya le hayan dejado like a este video la verdad espero ya también tener la pc nueva porque esta pc me está costando una vida grabar videos pero en fin a ver vamos a poner estos últimos por aquí y como decirles también volver a recordarles que vamos a tener el nuevo canal ya saben que si llegamos a mil suscriptores mil suscriptores empezamos a subir videos por allí que podemos subir tanto skyward roblox como evenub también puede ser que la morita antigua esté por alguna semejanza magia y lo que sea pero van a haber muchos videos variados porque va a ser el canal secundario y pues va a estar lleno de esas cositas super random entonces si a ustedes les gusta todo ese contenido que acabo de decir y que puede haber mucho más contenido pues ya vayan dejando su like y suscribiéndose a ese segundo canal que estará en la descripción pero a ver vamos a coger todo esto por aquí debería hacerme dos hornos para no perder el tiempo y empezar a hacer el carbón vegetal que de hecho vamos a hacerlo así recuerden que este de aquí lo habíamos separado que era la madera sin refinar y esto de aquí creo que también es sin refinar si no me equivoco prefiero hacer esto de acá así ahí está porque de esa tengo menos y esta ya la puedo separar así bien y bueno en fin vamos a ver miren por allá ahí tenemos cerdos que la verdad nos vendría bien aún más comida porque la comida que tenemos es escasa no es mucha mira no es mucha no es como que crean que sí es mucha y vamos a sobrevivir no no es mucha es poca y hay que tener cuidado con ello a ver vamos a hacer esto de aquí y ya tenemos esto por aquí vamos a ver si sale un poquito más rápido mientras que este se cocine y vamos a hacer las antorchas ya respectivas para meternos a mina porque creo que con con esta comida podemos hacerlo no creo que sea bueno explorar más podríamos encontrar una aldea pero sería innecesario yo creo que nos metemos a mina y buscamos iron vamos a ver que encontramos primero si reston si iron o si diamante porque puede o oro o porque puede ser cualquiera de esas cosas la encontremos de manera super rando pero en fin espero esto no esto es así lo separamos espero que bueno espero que estaba diciendo ya estoy rayada ya no sé que digo iba a decir algo pero se me congeló uy miren lo que tenemos aquí ok van a esperar van a esperar ahí cerditos tenemos un portal aquí podríamos irnos al nether la verdad ok tenemos obsidiana gracias tenemos esto tenemos comida aquí y tenemos una una pala de fortuna gracias la verdad no tenemos no tenemos obsidiana ah si tenemos obsidiana ah si es cierto podríamos irnos al nether ok acabo de romper el pico ok soy muy tonta muy tonta acabo de romper el oro con un pico de piedra y se nos acaba de desaparecer el oro en fin cosas que suceden con mora nada más vamos a matar estos cerditos y nos vamos a ir a mina podríamos ir al nether si podríamos hacerlo si pero que pasa que acontece de que no creo que sea necesario ir al nether ahorita si es que no sabemos a que nos metemos vamos a tirarnos acá al agua porque supongo que esto es agua si es agua menos mal y pasa algo que no sé que estoy picando ok esto va a ser mucho a la suerte así que en los comentarios ustedes vayan a diciendo que es lo que vamos a encontrar primero que va a ser la suerte en la que encontremos primero porque es como les vuelvo a decir picar a la suerte a ver vamos a tratar de picar aquí a ver aquí hay algo no sigue siendo todo piedra es que esto es muy a lo random miren tenemos más piedra más piedra no quiero piedra dios mío más piedra es que es que esto va a ser muy difícil por eso les dije por eso les dije que sería bueno eh a ver vamos a ponernos bloques acá también que es lo que vamos a necesitar sería a ver uy no tengo luz por acá vamos a poner luz por acá porque luego luego vienen los mobs y terminamos encontramos algo acabamos de encontrar algo si se dieron cuenta salió como diamante no es diamante pero ok encontramos diorite increíble ningún eso no es un mineral así ok encontramos otra cosa encontramos otra cosa que es esto dime por favor que no es diorite diorite como te odio encontramos un tipo de piedra que la verdad no nos interesa a ver si ok encontramos otra cosa por acá por favor que no sea diorite dios dios mío cuánto cuántas diorite vamos a encontrar hola más diorite más diorite más diorite es que es que estoy increíblemente anonadada vámonos por aquí vamos a poner una lucecita por acá por favor dime que encontramos algo no es piedra vamos por aquí a ver encontramos algo no es que no estamos por favor quiero encontrar algo de iron acá encontramos algo por favor no no es diorite ok y salgo más ande andesita es que si no es diorite es andesita yo no quiero yo no quiero tipo de piedras yo no necesito un tipo de piedra lo que yo necesito es iron y por aquí en algún lugar debe haber iron es que chicos se dan cuenta que tenemos muy mala suerte que no encontramos ni siquiera hay a ver ven por acá vamos a romper esto de aquí a la suerte es que es piedra es que es piedra más piedra dios mío es que es que yo estoy aburrida de la piedra a ver aquí que hay más piedra aquí que hay más piedra saben que debería ser saben que debería ser picarte frente para un lado y no dejar de picar para ese lado picar para un lado y no dejar de picar mira es que ok acabamos acabamos de encontrar algo nuevo por favor que es granite diorite antesite todo ite ite cállate ite cállate ite te odio ite a ver madera esto es madera exactamente vamos a hacernos otro pico de piedra porque no encontramos iron no encontramos iron esto es más de esta piedra horrible que no nos interesa que de hecho la vamos a botar porque vuelvo a decir nos podemos confundir granite la botamos y creo que si ya tenemos todo y vamos avanzando de hecho tenemos muy pocas antorchas así que eso también tenemos que tener ok tenemos algo acá que no podemos picar que que no sé que sea que capa estamos estamos en la capa 26 que puede ser que no podamos picar y que esté aquí que 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 podría ser oro bueno supongo y creo yo que podría ser oro eso de allí y no lo podemos picar así que creo que no sé si cuenta como de que fue lo primero que encontramos o no porque podríamos tomarlo de que eso es oro y no lo podemos picar porque o sea si lo podemos picar pero no aparece ok tenemos grava aquí esto es grava ok tenemos grava acabamos de darnos cuenta que eso es grava porque cayó de esa manera pero 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 es que en serio vamos a tener tan mala suerte que ni picando pero más grava por aquí que ni picando bien vamos a encontrar iron en que capa estamos capa 14 vamos vamos a ver vamos a bajar a capa 11 porque puede ser que también encontremos diamante pero ahora con un con un pico de de piedra no vamos a poder picar diamante eso está más que claro ok vamos a seguir avanzando y a ver si encontramos ya iron no puede ser de verdad que tengamos tan mala suerte de que ni siquiera encontremos iron yendo en línea recta a ver vamos a seguir yendo vamos a porque tiene es que tiene que salir algo de iron o sea ustedes cuando pican están en su mundo y se ponen a picar en línea recta es que aparece algo verdad es que tiene que aparecer algo pero no aquí nos mire otro tipo de piedra es esto verdad andesite es que andesite me tienes harta harta los ites los ites me tienen harta no 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 quiere no quiere aparecer no quiere aparecer iron mira ahora cuente 3 3 2 1 ok ok estoy escuchando lava este es andesite por lo que veo la verdad no creo que sea iron no no creo que sea iron porque me hubiese saltado la alerta o sea me hubiese saltado la notificación aquí arriba de que tendríamos nuevos recipientes algo así así que no creo que sea iron pero es que esto esto está teniendo serios problemas estamos teniendo serios problemas sinceramente no puede ser que no tengamos suerte como para para encontrar iron me estoy rindiendo la verdad miren encontramos es que encontramos lava primero que es que encontramos lava primero en vez de iron y se nos rompe el pico ok tenemos muy mala suerte chicos vamos a ver si a ver vamos a poder hacer esto por aquí vamos a hacer dos picos la verdad hasta encontrar iron no sé si hacer un corte y y esperar a ver si encontramos porque si no esto se les va a hacer muy pesado porque solamente estamos minando tratando de encontrar iron yo creo que sí mi mamá graba por acá yo creo que sí hacemos un corte esto va a caer por allá así que vamos a sacar toda la graba ahí está sacamos toda la graba y picamos de frente hasta encontrar lo que vendría a ser iron y mientras hacemos eso mientras intentamos encontrar iron para que no se les no se sienta todo este caso pesado hacemos un corte y volvemos cuando lo encontremos ok chicos miren esto la redstone porque esto es obvio que es redstone saca su esto rojito de aquí y nos damos cuenta pues obviamente que esto es redstone obviamente no la podemos picar porque necesitamos un pico de iron pero el primer mineral que terminamos encontrando vendría a ser redstone ahora no lo hemos podido picar igual que el otro que habíamos encontrado allá arriba que creo que era oro porque no salía esa cosita rojita entonces tendremos como que oro y redstone como los primeros materiales que hemos encontrado así que los que hubiesen votado por eso puede ser que ganen pero el problema es que los hemos encontrado pero no los hemos llegado a picar o sea no los hemos llegado a minar porque no hemos tenido un pico de iron para que eso pase puede ser también que hayamos encontrado diamante que el diamante por aquí literal no nos hemos dado cuenta y tampoco podríamos haberlo picado porque no teníamos el pico adecuado así que miren por aquí más redstone eso ya está esto ya está obvio se nota que es redstone se demora muchísimo en picar la verdad y por aquí de hecho debería haber iron pero no tenemos la suerte de encontrar iron así que yo creo es que a ver mejor hacemos un corte y esperamos a encontrar iron porque eso si diría algo que podríamos picar bueno chicos creo que el primer mineral picado va a ser el carbón acabamos de encontrar carbón y como se dan cuenta el carbón si podemos picarlo porque es algo que se puede picar con el pico entonces vendría a ser nuestro primer material la gente que votó por carbón pues ganó la gente que dijo en los comentarios oro y redstone yo siento que no valdría porque no lo llegamos a picar o sea lo picamos pero no salió así que yo creo que lo primero que pudimos pudimos encontrar era carbón y sinceramente llevo un rato bastante mirando de hecho miren ya no tengo ni el pico ni siquiera y seguimos sin encontrar iron es muy difícil muy difícil hacer esto la verdad este imagínense pasar y ir al o sea el nether podríamos haber ido con ese portal y con la ociana que nos dieron pero sería la verdad muy trabajoso y ir al nether y buscar armadura sería muy complicado así que yo creo que el el material que hemos encontrado es el carbón así que los que votaron por carbón bienvenidos o sea acaban de ganar espero que los de carbón hayan dejado su like y si hayan suscrito los que aún no están suscritos recuerden que en la descripción está el nuevo canal para que lo vayan a apoyar que vamos a subir también contenido por ahí ya se los he repetido mucho en fin no los molesto más creo que terminamos acá el reto increíble la verdad si les gusta este tipo de videos dígan díganmelo en los comentarios porque ¿por qué tartamudeo? díganmelo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima bye bye es que no encuentro iron no encuentro iron no encuentro iron harta adiós